Ayer te vi solita, esa carita bonita, te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes, te dejaste con el bokeh Que hueputas ganas tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeansito como te ves de culona Que hueputas ganas tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque moja esta flow sereno Te ponía caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque moja Qué guaputa gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Qué mentiría si no estoy loca por darte Con ese jincito como te ves de culona Qué guaputa gana tengo de besarte En una foto y te imaginé sin ropa Qué mentiría si no estoy loca por verte Con ese jincito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte Y hace más de un mes Te dejaste con el bote Que guaputa gana tengo de besarte De besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Por darte Por darte Por darte Por darte Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor ¿Quién me trata mejor? Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bañándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Desafónate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate Usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el arce fue Pero sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entre patins y meme Manda ruby Paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Él canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nube y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la horca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Lo que ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama Y en mi cama Nena, creo que te llamas Cuenta esta mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami Mami Desafáñate Lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios Montate Que lo que es mi bebé NMS Las estrellas en el techo Y hasta el ar se fue Oye Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el yam Julipe Y el yam Es el remix La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Si te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo to'a la historia Papi Ella bebé que fue Papo es que muy tragadito Te hace buscando un melao Si sabes que yo errores no repito Papi Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows No partí ni el pasaporte Estoy más dura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota No ve qué fue Lo pesqué muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Y diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Lo pesqué muy tragadito Yo estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo se alejó, no veo bebé Te coge, ma, pero te coge Barranquilla me da yo Sigo aquí Ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir Que te perdí Y ya no hay más Cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Pate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Así nomás con Pabisa Hasta argentino viejillo Jura WP Arriba los corridos Sigo aquí Seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Pate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Perfecto Quiero llorar a mi Tereno la verga Una doble sueña Una doble sueña Tereno la verga Tereno la verga Lice, un flow nuevo pa' que analice Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Allá está rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los estilos, todas las maneras Parezco Boco con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Si están en las tijeras Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú, te mando un flow De la auto que flipa Si te cerro hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No tengan dejan los peligros nocturnos Ni a las pruebas que llevan con la oscuridad Pues mi cara en tu derecha Y en mi la tu izquierda Pero a ti, nada te pasará Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no, no hay días Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún bajo Como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Que cumplo todo Me agarro Y pegadito de su mano Mi compañía Y se la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusto Y a mí me gusta Y a mí me gusta Yo chica Una vez más El flachito del sueño Papi vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho más guardia en tica Pa quedar mareadito Papi vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho más guardia en tica Pa quedar mareadito Y wow Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Con la manito puesta en la cadera Que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesino Tú eres asesina Tu eres asesina Puede Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Cuando le das hasta el piezo, mamá, de una el corazón se me empieza a llorar. Los manes en la disco me dicen, algo representa. La bichota tiene mambo en esa cadera. Cuando empieza, menea, se va, bam, bam. Y yo, ven, ven, ven. Muy bien, boy. Sé que estás activa y yo estoy al cien. Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca. El humo, el agua ardiente, ya lo tengo en la cabeza. Pásame el agua que está en la mesa. Pa' tómame la todita porque me quiero refresca. Y si ustedes quieren que siga la fiesta. Pásate, ah, party, vamo' a andar acá, manica. Let's dance, no la bichota. Je, 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 je. Esto no me espera, ¿verdad? Je, 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 je. Colombia y Panamá. I'll beat the drums. Que chimba son. Que tostad. Zaka. La WP. Zaka, 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 zaka. Oito chiquitico, mirada que enamora. Un cuerpo que candela, que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ella quema, quema. Este soy yo. Este soy yo. El que te ve y te come a besos. El que tú llamas si quieres sexo. Soy tu cantante nena travieso. Pero ese chulo gana ese culo eso. No hay novio. I love you, que chimba de view. La mejor eres tú y no tiene novio. Y la que esté soltera que se suelte completa. Que esta noche no hay videos ni fotos. Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que es candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas y quieres sexo Soy tu cantante, nena travieso Quieres ser tu loca en ese culo eso I love you, como se ve el tatu Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tú I love you, vámonos pa' tu luna Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres que mi menú, mamá si te desculpa que me lo pone bien duro Pegada contra el muro, bájalo sin disimulo Que ya me tienes el culo, tú sabes baby soy tuyo que soy el número uno Cierra los ojos, pues siento el amor y piensa que el dueño de ese toto Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema No, 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 no Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la seca Algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar Que no vaya mal estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Compapeso Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un diez Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace Tulum Tulum Baby, estabas perdiendo el tiempo Que bueno que llegue a tiempo Que bueno que llegue a tiempo Dile, ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé, llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby, lo siento Pero el que perdió Mami, tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby, a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay, papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo a bailito Ay, bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimba un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie la apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe Si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa yo te dije Que yo ando en la nota bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar Masaco de baquesa nalga Rebo de ella me lo tiene Cuando de como te encanta El chimbo de tu eres a ti Si cachonde te gusta que te lo roces Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos y yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte los ricos y yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongas a partir de la hito Aquí me quedo yo Yo tengo bebecito allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo The music No se de problema Traigo hierbabuena No se dé problema, te hago tierras buenas Hoy traigo un escarro, traigo lleno de balas Pa' los crecioneros ni el que se pase de lanza Hay que machincionar la rola, rola Con el chichero en la oreja y en el cinto la pistola Con la troca blindada como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Soy un camuchado y un chingo de gente Cuando tequila se me la tengo yo no ambiente Con la troca blindada como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Soy un camuchado y un chingo de gente Cuando tequila se me la pongo yo no ambiente Ponmelo en la cara, ponmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Ponmelo en la cara, ponmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se dé problema, traigo hierbabuena No se dé problema, traigo hierbabuena No se dé problema, no se dé problema No se dé problema, traigo hierbabuena 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 Que nada más de verlo dan misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú di que eres un malo, pepa que te comas tú Yo no recibo reglas compás, ni rayas de ninguno Privando en guapo y no salen con cuno Rulay en Guadalajara Tengo dos mexicanas y no quiero dejarlas Me la voy a llevar pa' santos domingos Pa' que conozcan los tequeos los domingos Doscientos tigueres, to' con capucha Las mujeres de mi coro to' son una trucha Kimbara kumbara kumbak kim bamba Lopi neglo peta, martillo pa' atrás Kimbara kumbara kumbak kim bamba Lopi neglo peta, martillo pa' atrás Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasa de freco te la dejo pisac' Uno, dos, tres No se dé problema, traigo hierba buena. No se dé problema, traigo hierba buena. No se dé problema, traigo hierba buena. Tú es Karimovic, tú es Karimovic, tú es Karimovic, tú es Karimovic. Tú es Karimovic, tú es Karimovic, tú es Karimovic. Tú es Karimovic, tú es Karimovic. Y es de boca. ¿Y qué es lo que? Dile esa morra que mande su número. Ella dice que no, que te quiere de otra cosa. ¿Y qué es lo que ella me quiere dar? Dile, bobo, en esta vuelta ando con peso a pluma. El animal, el criminal, the preps. Yo, cha, él. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, disque pa' matar la tusa. ¿Qué es porque un hombre le pagó mal? Está dura y abusa. Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa. ¿Qué es porque un hombre le pagó mal? Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora, no. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero él la dejó embusar. ¿Será porque con otra está? Diciendo que a otra se pueden dar. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And now you kickin' and screamin' a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ay, yo, I used to lay low. I wasn't in the clips, I was on my J-O. Until I realized you were epic, say-yo. So don't tell your guys when I'm still your ba-yo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Gettin' some new Ds, sittin' on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searchin' for a bad day, bitch, and you ain't met her yet. Ay, yo, tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they lettin' the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzón. Será porque con otra está pidiendo que a otra se puede unbar. Un shot pa' la pena profunda y seguimos gastando la funda. Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada, su hexa no vale nada. Sale para la disco y solo quiere perrear. Pero se confunde cuando empieza a tomar. Y ya se cura con rumba. Y el amor pa' la tumba. Por los hombres le zumban. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzón. Será porque con otra está pidiendo que a otra se puede unbar. Ay, Karol G, Karol G, Nicki Minaj, ay, the queen, with the queen. Ay, Karol G, Nicki Minaj, ay, the queen. Ay, Karol G, Nicki Minaj, ay, the queen. Y ya se lavada, triple lavada. Y una bandida que me llama, quiere mi lana. Y no está mal, porque me seduce como animal. Ninguna sube nada al Instagram. Solo disfrutan, solo disfrutan. Por siempre ser bien, pero a cosas las que navegamos y las volamos. Y los fríos decen, ya te estronamos las vacas. Y sin Yolanda me voy a encestar. Pulvito rosa, plumita de guac. Esta estructura vale treinta y car, no puedes pagar, no te va a alcanzar. Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, más carros y trenes. Tres estrellas me atoraron la clave en caliente. Desafanaron, piso y cocaín. Me gusta el ambo, pero es el merced. De ser muy bello y se deja querer. Le gusta de a cien quiere mi cartier. 11 números de suerte, 7 bien pendientes, y andamos fuertes. Zumbando en el racer, más caras, polvo y ambiente. Brillan mis dientes, no soy fresón. Pero en Egipto, chichas como yo. Para mariscos frescos en Japón. Tira jodido, lira jodido. Macabélicos sonando, las güeras bailando con bitch malambre. Pobre encapochada, bélica, no pasa nada. Nadie las para. ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo. Cada saludo lleva un billetón. Jura, Louis Vuitton, trae un pro cabrón. Don Periño le diga, galentes en las caras. Tu si lavada, triple lavada. Hay una bandita que me llama, quiere mi lana. Y no está mal, porque me seduce como animal. Ninguna sube nada al Instagram. Solo disfrutan, solo disfrutan. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Música Salgo a cicalar, despido a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde hay un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta La tengo fuleta contra mi shawty Dejame el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, toda la baby Quieren un party, un comentari Fuera de lugar y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo a cicalar, despido a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Pereando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te roncando Tú pa' dame like, en el vista eres veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom niño, me hacadium, con mi pom 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 long Períamos Ya, 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 ya Oh Papi, papi I'll be on your jump Papi, papi Papi, papi Abra con miINT Madre Snails Esta noche hay luna llena, cargo energías buenas Pero hay una pena que no me deja ser Ay, esa mujer No la veo por abstinencia de tenerla cerca Me puse en la meta, de lejos es mejor No, por mí esto es con los dos Un dedo entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber que se siente No hubiera de estar a tu frente Tal vez en otra galaxia si fue diferente Tal vez si sientes yo lo que quisimos siempre No hubiera de estar a tu frente No la veo por abstinencia de tenerla cerca No pose una meta, de lejos es mejor No, por mí esto es por los dos Y nada entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber que se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia si fue diferente Tal vez ahí sí se nos dio lo que quisimos siempre Tal vez en otra galaxia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y así suena Hacia nubes Y pura doble pena ¡Chao! Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento Estabas feliz Besándola a ella Así como antes me besaba a mí En parte me alegra Que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto Insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de otra y me así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, hueviputa I'll be on the jam ¡Chau! La noche ha llegado, ya estoy preparado Un buen wire club a mí me ven por tanto Siempre bien tranquilo, nunca ando desviado Me gusta ser gente, yo nunca me rambo Veintitrés sillando de arriba para abajo Voy por buen camino, siempre lo he notado Buenos amigos los que a mí me han rodeado Siempre al cien con los que me echaron la mano Rodeado de lujos y no materiales Siempre buena vida me dieron mis padres El viejo en el cielo siempre ha de guiarme Para que en la vida salgan bien los claros Hoy todo ha cambiado, no voy a negarlo Pensamientos nuevos, pensamientos nuevos son los que ya cargo Una nueva vida a la que me estoy dando Poco a poco envidia se van presentando El tiempo es muy sabio y responde preguntas Y a mí no me asusta cargar con la duda Siempre bien pendiente en mí con pita rolas Soy de perfil bajo así nadie me busca Nadie a mí no me busca Nadie nadie me busca Nadie me busca Nadie me busca No sé si el alcohol Lo que me tienes confesando es esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que les tengo Aquí siempre estoy para lo que necesito y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué besos te vas, ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué besos te vas, ya tú verás Pero... Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de un día fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol lo que me tienes Confesando esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Bien, 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 bien Yo te lo noto también Bien, 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 bien Yo te lo noto también Yo te lo noto también ¡Suscríbete al canal! 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 Dando vueltas en un maquinón Grítale G5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Grítale G5 en un capsulón Y la baba está G5 Baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como Pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trend en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley El de mi flota pero es que no hay break Nos comimos hoy y mañana rey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!